Qué bien, se va a día de nuevo el campo. Como al revés. El primero de otro equipo que escupa, pobre. Así se me ve más guapo. Está feo el reino, eh. Estás jugando saliva aquí y vamos. Y yéndose a la baliza, tío. El tío que lo trae a lo mejor, eh. Hay que llegar a comer hoy al mar. Sí, hay que llegar. Están las heridas en clase, eh. Dale, dale, dale. Marrafa a la foto. Tienes que traer... Vamos a hacer las fotos. Bueno, camarón, echa la foto ya, coño. Camarón. Qué bien, mira los chichos, eh. Javi Montre. Mira, no. Cantate algo, Jero. El Jero. Mirando para allá, mirando para allá.